Recuperamos la intensidad con la que precisamos jugar cualquier tipo de partido, de copa o por el torneo local. Es importante que hayamos jugado a un ritmo intenso, que haya jugadores que hayan recuperado el gol. Que hayan buenos momentos de juego y comiencen a tomar confianza de cara a lo que sigue, que es la recuperación el fin de semana en el volver al triunfo en el torneo local.